Cuando yo te vi bailando, colombina de mi carnaval No sabía si me estaba enamorando, si estaba soñando, si eras real Un amigo me dijo tu nombre, la mujer más bella en toda la ciudad Y un consejo, no te ilusiones, su mundo es distinto de tu realidad Y este corazón rebelde, que se dio a la tentación De latir al mismo ritmo de su zamba, como un tambor Dame tu mar, zamba conmigo, llévame al mundo donde todo es de color Reina en mi reino y que no sorprenda el destino Vamos que vamos a el amor Dame tu mar, zamba conmigo, llévame al mundo donde todo es de color Reina en mi reino y que no sorprenda el destino Vamos que vamos a el amor Y que el santo busque curro en otra parte Que no tengo miedo, solo sé volar Que sin la fe voy igual para adelante Solo quiero en tus mañanas despertar Dame tu mar, zamba conmigo, llévame al mundo donde todo es de color Reina en mi reino y que no sorprenda el destino Vamos que vamos a el amor Dame tu mar, zamba conmigo, llévame al mundo donde todo es de color Reina en mi reino y que no sorprenda el destino Vamos que vamos a el amor Baila conmigo, llévame al mundo donde todo es de color Gracias.